La casa rural Las Nogaleras se encuentra en Navaconsejo y ofrece wifi gratuita y una piscina al aire libre de temporada. La alberca está a 42 kilómetros del establecimiento. Hay aparcamiento privado gratuito. Todos los alojamientos disponen de televisión de pantalla plana y algunos tienen una terraza y diagonal o balcón con vistas a las montañas. También hay una cocina con horno, microondas, lavavajillas, tostadora y cafetera. Hay un baño privado con albornoces en todos los alojamientos. Se proporciona ropa de cama. La casa rural Las Nogaleras cuenta con solar y room. En la zona se pueden practicar numerosas actividades, como senderismo y pesca. La asencia se encuentra a 29 kilómetros de la casa rural Las Nogaleras. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.